es un sacrificio por comer, le vas a quitar el filo dame este que tenemos filo el tuyo mirad lo que tiene, no, mirad lo que tiene sangre? con la voz toda temblorosa habla Jerry no le digas chistín, no le digas no, pero eso es como que copia las tareas no, pero no, no puede porque el maestro está presente apúrate ay no dile Henry, vos podés Henry dale Jerry pero ya, fíjate que yo tengo un corazón bien blanco wow si, ya, ya, ya si, avance avance yo creo que ya se murió ay el toro, el toro ay va conando, levantando si uno, dos y tres ay no, que hiciste Henry Henry que hiciste no no va a sufrir más si, no le cortaste no, no lo he cortado bien así va a sufrir más te falta te falta Ana, terminalo te va a tocar si, lo mató le tendes que dar otra tos por el medio no, ya está Ana, terminalo no, está bien no, está bien hecho no mire, pero este día se mudó ¿estás? dentro 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 estás no es que no sabía que quería entrar el cuerpo por canteras no pero no se mueve este besos y me gusta todo bien guapo te vas a ganar un beso tirame no se va a hablar lo mejor dale pues llevémoslo porque estamos esperándote a vos y también por eso como que yo quiero ahorita se han estado llegando de seguro de que de marita pero el gallo no verdad es así no es lo que estamos diciendo porque queremos ver cómo estoy susurrando a orlando a ver si no está ayudando en la azarca a la verdura y todo eso ahí es la mejor calidad la mejor calidad que hay en el mercado no sirve nada porque todo porque había comprado limones en el super limón ¿quién se paró? a y con nosotros caminamos así un gran caminón lleno a dos setenta y cinco si es bruto y a la diana le dieron así los limonotes bien por un dólar imagínense va que si tiene sale una buena limonita quien te dijo que se hacía eso no hay campanita hoy no hay campana yo vi video casi decía quien solo él quedó viendo quien le había dicho que decís bicha te escuché decir algo te escuché decir vaya bichos tenemos la primera víctima eso es por no haber pasado en la mañana con nosotros el que no pega inútil los demás que no son inútiles no no ustedes están en su trabajo mona pura esa hija dice está diciendo la angie que así como lo está haciendo y lo está haciéndolo bien dice uno dos y tres si para que sepa porque sabe sí sí lástima que no hay una noche lo que le iba a decir es que uno de ustedes pongan la pila para conseguir la campanita pues cuando ustedes cocinan los hombres la consiguen y todo hoy les corresponde a ustedes un momento de silencio es que si es galamba él buscó los libros es que hay que aprender es que están corriendo y mira como están ya cuantas veces has liñado o has matado a un gallo o una gallina? nunca la primera vez es que se siente feo cuando fue? cuando aquella vez que se escapó de aquella en la presa es que sabe que fue? Choco me dijo yo sé a dónde cortarle y como por acá le estaba cortando iba a morir sin morir y me volví a ver y le salió sangre sí por el pico no entonces le dicta a la tía Yane que te ayudara yo yo bajaba un día y la tía Yane estaba matando a uno y entonces le dije que a Yane enséñame dónde es que se le corta y ya me enseñó bien dónde es la cosa que la Yane buena que la Yane sanguinaria para eso no le tiene compasión le dije a mi mamá de la mañana le dije a mi mamá de la mañana le dije que mañana voy a hacer tamal le dije ¿cómo se hace? ve, me dijo por eso tienen que fijarte por eso tienen que fijarte buena respuesta gracias 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 esa es no te dijo nada eso me dijo mi mamá de la mañana cuando estaba pequeña que tenía que mesiviar para algo bueno no para pues sí cabal correcto ahí hay que preparar una mesita ahí por donde están los carritos si usted le tiene lástima un animal no se le mueran madre igual que dicen cuando hay seres queridos que están agonizando si uno está a llorar y llorar ahí tampoco se van no se van y sufren más no, fíjela fíjese que no lloran nunca se murió el pollo ahí en ese sentido yo no haber estado con mi abuelita si pues sí porque si me ocurre así mal cuando lo imaginé ella verla ahora todo animal está igual que aquí como pero y porque están tan secos pues pero de que lado están bien gordos viejo pero y que estará pues no sé fíjese que estará porque si tienen comida la aguja sucia 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 digan 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 que después digan y jajos por qué anda así y creo que estaban a decir si va a mí y yo que no supuestamente iba a estar con todo ahora y que no es despertar mamá despertar aquí tiene el pulmón despertar y esta creativa tenía tus víctimas ya mira lo que está haciendo de mi chavo mira lo que está haciendo de reírte por lo menos y ya me reí y ya me reí la noche mejor después es que viene el cando y el futuro que les para la chavadeo ¿A vos? jajaja si esto está bien ¿Te puede ver allá la tienda? 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 ¿Por qué? ¿Te puede ver allá? entre el carrito rojo y el micro gris y ya que es que muy descuadra lo de esperanza que cosa aunque bueno sepa nada sí que está haciendo porque esto es cierto si estamos viendo aquí con el tema aquí con todas las que están de no inútiles estamos hablando del tema del espacio y ya hicimos la rifa y a usted le tocó irse para la clave y allá el pregúntile de que el alquiler ya para para niñar su país su gallo porque porque no hay espacio aquí entonces necesita necesitamos separarnos usted porque no está cocinando ahorita uno sabe acá lo que me han dicho siempre a mí las órdenes son para cumplirlas no para discutirlas así es de que yo me voy para allá muchas gracias gracias sinceramente yo voy a regresar a clases de camaradería de gallina en realidad ya viste el tutorial como se alinean vamos a que ya son expertos prácticamente piernas sólo sé que se le abre aquí se le saca todo y eso es todo no te desnojaba porque fue así yo le dije y si vos te casaras con la nayeli le dije yo te murieras de hambre nos muriéramos de hambre me dijo nombre me dijo que nos vamos a morir de hambre yo una muchacha le voy a poner a la nayeli dijo para que nos ocurrió así dijo